Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se cuenta súper bien? Bienvenidos a mi canal Maquillante Más y hoy te traigo un video probando esta mascarilla de la marca Garnier Footix directamente la fruta de Goji una mascarilla que se encarga de mantener tu color y que es hecha con productos naturales este es casi el resultado pero te voy a mostrar más detallado en el transcurso del video te invito a ver lo que fue, cómo es mi experiencia con este producto y un tipo de maquillaje al estilo asiático porque obviamente en un rostro latino se ve muy diferente pero es un maquillaje inspirado en el estilo asiático así que te invito a ver este video ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les ha parecido el resultado? Mi forma natural es, ya se lo he dicho en otros videos, de cabellos onduladas, voluminosas, de esos cabellos que quedan así como un león yo le acabo de pasarle un poquito el cepillo, el secador si le hago blower nada más, me da más volumen todavía lo que me gusta es esta mascarilla, primero es el olor segundo es que la sacaron este tamaño yo les había comentado en el video a mis favoritos que estaba así en pequeñito yo quería mostrarles resultados y quería mostrarles pues hablarles un poquito más del producto qué los recomiendo y cómo son los resultados porque lo que más me gusta es que es una fórmula vegana dice que es biodegradable, no tiene parabenos, no tiene silicona es una mascarilla diseñada para un minuto pero ya le dejo un poquito más tiempo porque siento que mi tipo de cabello que es de esos cabellos resecos es muy poquito precisamente para ese tipo de cabello que es sin brillo, sin vida, como apagado si yo no busco productos que den como brillo, brillantaduras en el cabello se me ve exactamente así, apagado ellos tienen otros aromas yo tengo una foto y lo voy a dejar por aquí quería hablarles de lo que es el componente como un fruto rojo, les voy a ir dejando algunas imágenes por aquí la mayoría de lo que vi en Google lo presentan como que si fuera una pasita roja pero es un fruto rojo y creo que es por eso que lo asocian como que la mejora del color disculpen sonido del gato es que creo que esta es época de apareamiento de los gatos gatos que están por mi casa están todo el día así, ahuyentando dice que viene de Asia este fruto este es el resultado, a mi me encanta siento que, bueno, también tengo el cabello más largo y siento que al tener el cabello largo como que se te lo dejan más hacia abajo los productos de cabello, no sé si a ti te pasa pero cuando yo lo tengo un poco más corto se me levantan horriblemente las puntas pero con este siento que está súper bonito súper cool el aroma es perdura y es agradable ahora después de esto vamos a hacernos este maquillaje para este rostro pálido maquillaje fácil que te traigo hoy es un maquillaje inspirado en el estilo asiático no va a ser 100% asiático porque ese tipo de maquillaje saben que es muy diferente a lo que vemos aquí en Latinoamérica va a ser con ciertos tocos asiáticos para esos días que tú quieras tener como otro tipo de expresión en la mira así que vamos a comenzar y creo que ya estaría listo este video para dar un look completo a este resultado y la prueba de color y la prueba de color ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!